Hola gente cubera, hoy día hemos traído acá el nuevo 4x4 que ha sacado Moyu que es el Moyu AUSU GTS Magnético y pues bueno, acá vamos a hacer un unboxing, unas primeras impresiones y una pequeña revelación para ver cómo, qué tal está este cubo vamos a abrir primero un sticker que más me gusta a mí he escuchado que ha sido uno de los mejores cubos que ha sacado Moyu hasta ahora y que bueno, supongo que será el mejor y bueno acá lo tenemos y también he escuchado que sus colores cambian también son un poquito más oscuros, son más o menos como el Go One como el rojo bueno acá vemos que ya viene con sus imanes adicionales de repuesto así que se iban a caer o perder y bueno su manual que bueno que siempre nadie lee está por ahí como siempre es cierto y acá están todos los chicos que tienen el record y acá quien nos ha tocado no sé quién será, pero bueno si alguien lo reconoce y bueno este es el famoso Moyu ya y bueno acá tenemos el cubo los colores sí me gustan, me agradan me gusta este rojo porque por ejemplo en el Moyu normal que es el GLS V2 los rojos son un poquito más suaves más como pasteles pero en este sí ya un poquito más futuro cosa que se puede apreciar mejor y cobre el peso no pesa mucho que digamos no hay una gran diferencia con el buque que lo tengo acá también vamos a hacer una pequeña comparación de pasado el tamaño al parecer parece que este es un poquito bueno son prácticamente iguales o este es un poquito más pequeño debe ser por el plástico pero ya vamos a comenzar a verlo y bueno este sí el tamaño como decía este del Moyu es un poquito más pequeño un milímetro más o menos medio milímetro y sus colores y bueno el de aquí siempre son un poco medio puporescentes en ese sentido el amarillo, el azul también y me gusta viene bastante lubricado en el corte de esquinas línea con línea sin problema si está bien viene un poquito ajustado si es que lo sueltas un poco más puede mejorar bastante si es que lo sueltas un poco más los manos no se sienten mucho que digamos se parece más o menos vamos al 3x3 del Moyu del GTSB2 en la capa del medio es un poquito más fuerte eso sí y bueno tiene acá tiene dos imanes acá dentro que ayuda a ser más estable que es un poco más pequeño que tenemos eso que es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer el... vamos a hacer el de base negro solamente lo voy a sacar no lo voy a abrir el azul solamente quiere ver los colores Sí, los colores son iguales a el que es ese.